todo limpia, todo limpia, limpia todo, que no queda ni una red, nada, nada, ni el nombre de eso, nada y el nombre de eso, nada, ni el nombre de eso que se llama la red de la red de el corazón todo limpio la reporte ya que va a tener que gozando sana no sustenta el trono de mi dios quizá verdad sí ok buen trabajo de mano qué bien bien demonio tú que sabes con la vida es en New York si no 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 tú cómo sabes de eso no no sé mucho yo no estoy por los demás no sé mucho yo no sé ¿cómo? yo sé que hay muchos muchos contagios yo sé que hay mucha gente que ya está pensando que está llena de pueblos, las ciudades alza la boca eso no te escucho alza la voz qué dijiste sé que hay mucho mucho contagio sé que hay mucha gente que ha muerto pero no sé nada sé que hay mucha guerra hay mucha guerra en los países en la guerra en los aires quién está luchando en la guerra quién está en los aires quién está peleando quién pelean los ángeles de dios contra los demonios o qué de ustedes o qué y por qué están luchando están derrotando ¿cómo? están derrotando los ángeles los ángeles los ángeles se están cortando con mi espada están derrotando los ángeles los ángeles están derrotando los ángeles lo que Wade están derrotando como popular los ángeles están derrotando a los demonios los ángeles están derrotando porque los ángeles son muchos tienen mucho poder están luchando contra los demonios del coronavirus o contra cual demonios están luchando están sobre Nueva Jersey o Nueva York sobre quién también están en la guerra en qué parte se han levantado contra todo el sueño hay mucha gente hay mucha gente también siento no paren no paren se está veniendo así es todos los principados gobernadores demoníacos de Nueva York y el mundo entero son derribados en el nombre de Jesús derribados todos derribados encarcelados para el abismo en el nombre de Jesús todos 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 derribados derrotados en el nombre de Jesús incluidos los demonios principados gobernadores que vienen del fondo del mar los príncipes del mar gobernadores del mar y de los más profundos del mar incluidos todos los demonios principados que estén en el segundo cielo incluidos en parte del tercer cielo son derribados en el nombre de Jesús incluidos los que están también ubicados en la tierra y debajo de la tierra son derribados en el nombre de Jesús la armada de Dios todo es derribado todos derribados en el nombre de Jesús todos derribados todos todos derribados y todos y todos los altars de brujería y chicería todos los de los del anticristo lo que sea de todos del de la del nuevo orden mundial todos son derribados destruidos en el nombre de Jesús y confundidos en el nombre de Jesús confundidos incluidos también los illuminatis todos son confundidos en el nombre de Jesús a todo eso le envía confusión cuando Dios envió confusión en la torre de Babel en el nombre de Jesús todos confundidos incluidos en todos los brujos hechiceros satanistas todo lo que practica arte magia todo todos ellos todos son confundidos en el nombre de Jesús derribados todos sus principales gobernadores demoníacos ¿qué estás viendo ahora? demonio ¿qué estás viendo ahora? cayendo 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 muchos cayendo muchos 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 están desesperando todos están cayendo para el abismo ¿dónde? sí están cayendo cayendo todos cayendo porque ellos están ellos están y saben todos de Nueva York de los hospitales también de la clínica de la policía de los enfermeros de los cristianos a nivel mundial en el nombre de Jesús todos de Ecuador de Guayaquil todos de Italia todos se precisan de la gobernadora de Italia de España incluye la China todos son derribados en el nombre de Jesús todos se caen los ángeles espada de fuego ahora todos los ángeles a espada de fuego derribando todos esos dibujos de astánico todos 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 esos demonios principales gobernadores o este demonio a todos en el nombre de Jesús todos ¿qué ves? dame el reporte demonio ¿dame el reporte? muchos cayeron ¿cómo? muchos cayeron al hoyo de la Biblia muchos cayeron muchos cayeron muchos cayeron mando fuego el cielo no me saques ¿cómo? voy a desdivir yo también claro también tú porque tú te vas a decir tú últimamente mientras tú ahí pilla lo que pasa ahí mando fuego el cielo en el nombre de Jesús y ese fuego con su otro principado gobernador a nivel mundial en el nombre de Jesús caen quemados con fuego en el nombre de Jesús con fuego con fuego 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 quemados en el nombre de Jesús todos quemados todos quemados llegó el tiempo de la iglesia la iglesia se levanta la iglesia toma el lugar que le corresponde porque todo Cristo lo conquistó en la cruz del ecuario hace más de dos mil años ya ha estado ilegalmente ocupando usted lugares que no le corresponde le corresponde hasta la iglesia dame reporte demonio cayó fuego dame reporte que está viendo que viste y todo ese virus y todo ese virus manda fuego y se quema entonces el coronavirus en el nombre de Jesús quemados todos destruidos se le quita la corona que tiene esa corona se le quita quemadas en el nombre de Jesús grito y su caparazón se quema desaparece en el nombre de Jesús a nivel mundial en el nombre de Jesucristo a nivel mundial a nivel mundial en cada ciudad pueblo barrio caserío calle es quemado el nombre de Jesús a nivel mundial que ves que estás viendo que estás viendo dame reporte como ellos son caídos como son quemados como ellos son calmados son caídos son quemados así es todos 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 derribados todos quemados todos paladismos en el nombre de Jesús llegó el tiempo de la iglesia llegó el tiempo del ayudamiento en el nombre mundial en el nombre de Jesucristo llegó el tiempo llegó el tiempo que los hijos de Dios se levantan como son guerreros en el nombre de Jesucristo estoy viendo muchas 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 camas que están desocupadas muchas camas muchas camas estoy y muchas camas se está levantando se está levantando muchas camas desocupadas muchas camas desocupadas de los hospitales de las casas sanidad a las naciones en el nombre de Jesús que más ves que más está viendo a nivel mundial ve a las camas desocupadas una luz blanca una luz blanca 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 el Señor que es luz la vida es luz Cristo esa luz no puedo yo estar siendo no 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 una luz blanca tengo una pregunta esa luz esa luz a usted lo destruye ese resplandor a usted lo destruye por eso usted le huye a la luz a ese resplandor ¿sí? 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 una luz blanca no, 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 no quiero ver te hago una pregunta si yo te envío la luz ¿eres destruido? ¿sí? ¿te destruye? ¿desapareces? ¿me los sustentan? ¿te robó mi Dios que dice la verdad? aquí no me saques aquí no me saques responde a la pregunta acerca de la luz si yo te envío la luz si yo te envío la luz la luz te destruye por eso ¿ustedes tienen la luz ustedes? ¿el resplandor? ¿sí? dilo ¿a usted lo destruye? sí porque el resplandor de Dios también hace también también enciende carbones ¿correcto? todo ¿no? y el profeta el hombre ese delicto también va a ser destruido con el resplandor de la unidad de Jesucristo ¿correcto? por eso que ustedes tienen miedo miedo a la luz pavor a la luz ¿no? al resplandor de Dios ¿no? lo quema ¿correcto? sí si yo te voy a escoger ahora que te vayas que te vayas al abismo para el abismo o a la luz al resplandor ¿cuál tú escogerías de los dos? ¿cuál de los dos no me sacería no me sacería no me sacería dime la respuesta ¿cuál de los dos te escogerías? no me sacería no me sacería ¿cuál de los dos tú escogerías? ¿cuál de los dos escogerías tú? no puede estar en la luz no puede estar en la luz no puede estar en la luz ¿correcto? porque te destruye ¿no? era destruido en seguida ¿no? ok bien que menos aire ¿cómo va la lucha? ¿cómo va la lucha? escucho un amor un amor muy grande que ellos no lo dicen ¿eh? escucho un amor grande un amor un amor muy fuerte que ellos no quieran resistir no pueden resistir eso ellos están retrocediendo están retrocediendo ¿en tu mundo entero? ¿o solo en Nueva York? New York sí todo todo está retrocediendo todo todos a nivel mundial en el nombre de Jesús señor te pido que mire más ángeles señor más ángeles señor de guerra de ahí del cielo ángeles señor más refuerzo para acabar de un todo por todo eso eso del coronavirus esa cosa demoníaca señor más ángeles más ángeles querubines más alcángeles señor más más y más señor y con tu resplandor mi Dios se han todo destruido en tu nombre Jesús una guerra espiritual una guerra espiritual qué ves qué está pasando aumentó la guerra sí más ellos están peleando ellos están peleando están peleando están guiando y ganando están peleando totalmente la guerra ganada mandamos más fuego del cielo más fuego del cielo más fuego del cielo y ya son sus demonios en el nombre de Jesús más fuego del cielo más fuego el cielo en el nombre de Jesús más dame reporte cómo va la guerra hay que limpiar todo Nueva York hay que limpiar todo Estados Unidos hay que limpiar todo Ecuador todo Bolivia todos los países hay que limpiar todo China toda Inglaterra toda España toda Colombia todo en el nombre de Jesucristo todo dame reporte los ángeles están ganando la batalla Dios se ha levantado en su trono Dios se ha levantado de su trono Dios Dios es tan ganando la batalla ya un saludo todo todo hay que limpiar un saludo el tarpamento y se ha levantado y todo desde Palagones de Jesucristo sacaba ese coronavirus, sacaba un 2 por 3 en el nombre de Jesucristo a nivel mundial Entonces principados gobernadores Hay millones, millones de hadas Millones, millones de espadas Millones de ángeles Millones de espadas Ángeles con espadas Ángeles con ángeles Están luchando Están luchando, nos están venciendo Están luchando A todos A todos Salen entonces millones de muerte De virus, de miedo, temor Que han colocado en el mundo entero Todo el número de Jesús Cuéntame, ¿cómo están los demonios de Illuminatis? ¿Cómo están ahí ahora? Se les vio confusión ¿Cómo están ahí ahora? ¿Cómo los ves? ¿A tu grupo humano de Illuminatis que es un concurso? Están confundidos, confundidos ¿Cómo? Confundidos ¿Están qué? Están confundidos, confundidos Confundidos, todos Confundidos, correcto Todo confusión, todo confundido Todos confundidos Todos los Illuminatis Todo eso de la De la De la De la Ya le está vivo, ¿no? Están esperando, ¿no? Lo que no se ha manifestado este cuento, ¿no? ¿No qué? Él está esperando, ¿no? Lo que no se ha manifestado, no se va a conocer, ¿no? Del anticristo, ¿correcto? ¿No? ¿No está vivo ya? Está vivo Él está vivo No se ve No se ve No se ve Pero todos están confundidos Todos confundidos En el nombre de Jesús, ¿ok? Todos confundidos Todos confundidos Todos confundidos Todo eso, todo eso, todo eso En el nombre de Jesús Dame reporte, ¿cómo va la guerra? Antes que te expulse, ¿cómo va? No quiero estar ahí No quiero, no quiero regresar ahí No quiero ¿No quieres estar dónde? No quiero regresar a ver la guerra No quiero, no quiero No quiero No quieres ver la guerra, ¿ok? No quieres, ¿ok? Ellos Ellos están peleando muy fuerte Ok Así que los ángeles están peleando Hasta la cabeza de sus demonios Todos Así como David le voló la cabeza a Goliat El enemigo Ok, demonios Antiguiste, ¿tienes algo que decir? ¿No te quiero decir, no? Esta demonio Esta demonio está sana, ¿correcto? Todo sano, ¿correcto? ¿Correcto? Bien Bien Demonio, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, demonio de Cristo libera? ¿Tú qué sabes, Cristo libera? Es un pueblo que se ha levantado Y que muchos a ti no te quieren Porque tú has levantado un pueblo ¿Tú? Tú eres un mujer que está liberada Tú has levantado un pueblo Tú has hecho que ellos Te levanten Que riendo contra nosotros No te queremos No, yo no No te queremos Porque tú Te levanten Gente Gente Que te miren Que me No 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 Casi no te entiendo ¿Qué dijiste? todas las que se están preparando ahí hacen liberaciones y liberan mucha gente y se va a seguir entendiendo que la gente está buscando más y más de liberación y no podemos entrar a ellos, no podemos, no podemos, no podemos. Ahora tú sabes que no soy yo, Cristo. Sacan este sello. ¿Cómo? ¿Un sello? Los que están estudiando tienen un sello, 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 un sello. Ok. ¿Es todo? ¿Listo para irte ya? ¿Escója de dónde quieres ir? ¿Para el abismo o...? No, no, aquí no me saquen. ¿Ah? No me saquen de aquí, no me saquen de aquí. Ay, ¿y para qué tú quieres quedarte ahí, en su cuerpo? ¿Para qué? ¿Para pasear o para destruirlo? Bien. Yo estoy escondido aquí, no me saquen. Bien. Tú sabes que si fuera parte mía, no te pudiera dejar yo. Ay, pero esto no es parte mía, esto es parte de Dios, de Cristo, ¿ok? Esta es la justicia de Dios, ¿ok? Esta es la justicia de Dios, esta es cristiana, y grito para algún peso alto por ella, esta es la pertenencia de Jesucristo. Así que en nombre de Jesús, te hago en el cadeno, y con tú lo que tengas ahí, eres enviado de nieto en el nombre de Jesús, para lo más profundo del abismo, encadenado allá, quedas atado allá en el nombre de Jesucristo, con un candado y rejas allá, llave allá y nunca más salaria en el nombre de Jesús. Fuera para siempre, ahí estamos acá libre, en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús. Con todo, fuera ahí en el nombre de Jesús, todo se acabó, en el nombre de Jesús. Todo se acabó. Te diga a Dios, es libre. Te diga a Dios, es libre. La palabra honra, yo leo a Jesús, es libre. Es libre en el nombre de Jesús, libre. Tu nombre es Jesucristo, mi rey. Tu nombre es Jesucristo, mi rey. Libertad, victoria, en tu nombre es Jesús. La guerra está ganada, porque tú hace más de 2000 años, en la cruz del caballo es Jesús. Gracias a Jesucristo, mi rey. Gracias, rey mío. Gracias a Jesús. Lleguen luchando ustedes, guerreros, ustedes en Los Ángeles, luchando. Todos se acaban, es libre, hermana. Volve los ojos ya. Gloria a Jesucristo. Todos se acabó ya. Amén. Bienvenida, hermana, a la libertad, mi hermana. Eres libre. Amén. Diga, gracias a Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Jesús por ser libre, por hacerme libre, liberarme. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. ¿Cómo se siente, hermana? ¿Cómo se siente? Muchas gracias a todos. ¿Cómo se siente? Más tranquilo Más tranquilo. Amén. Hermana, ¿tú has tenido una experiencia ahora? Ahora que están haciendo la guerra con La Cosas Ángeles, ¿tú has tenido alguna experiencia? ¿Vió algo? Sí, yo tuve como que, cuando yo estaba hablando de los ángeles, yo sentía como una estalofía en todo mi cuerpo, como algo que estaba como en mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, ok, algo estaba entrando en mi cuerpo, algo, algo estaba entrando en todo el cuerpo. No sé qué era, pero era, sentía como algo, como un, como algo, como cuando usted quiere ver algo, o sea, quiere tener algo y como que, usted tiene como temor o eso, y le da como un frío, pero lo mío era como, como un frío, no así como lo que yo estaba, o sea, hermana, hermana, y, usted, 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 usted vio la batalla? Yo estaba, cuando tenía mis ojos cerrados, yo veía algo negro de un lado y blanco del otro lado, eso era lo que yo estaba viendo. Ya. Ya. Bueno, bueno, yo la bendiga, hermana, vamos para adelante, hermana, ¿qué? Gloria a Jesús, hermana. Amén. Gracias, pastor. Todo se acabó. Y el amigo usted que murió de coronavirus, ella fue salva, ok? Amén. 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 Todo lo grabeo, ¿correcto? Ok. ¿Qué pasó? Disculpe. ¿Cómo? Usted me dice que todo lo grababa, todo lo grabeo, ok? Está en YouTube, ok? ¿Cómo quedamos, ok? Después, 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 después lo envío. Bye. 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 Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bye.